Y este viernes en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador se realizará un plantón en respaldo a la Fiscal General del Estado. Los asistentes marcharán hacia la Fiscalía y posteriormente hasta la Asamblea. Daniel Borja a esta hora nos tiene el siguiente informe. Buenas tardes amigos televidentes, compañeros, así es, varias organizaciones sociales se autoconvocaron para este día viernes 26 de abril a las 9 horas 30 aquí en los exteriores de la Universidad Central en el sector de La Pileta a una gran marcha de respaldo a la Fiscal General del Estado Diana Salazar para impulsar su trabajo en contra del crimen organizado y la corrupción en nuestro país. Las organizaciones sociales han resaltado que esto no tiene ningún tinte político, que es netamente ciudadano y que de diferentes provincias llegarán hacia la ciudad de Quito para mostrar su respaldo a la Fiscal General del Estado. Aquí parte de las declaraciones de quienes participaron en este anuncio. Pasaremos entregando el manifiesto en la Fiscalía e iremos barriendo las calles. Por defender los derechos de las mujeres, por defender nuestro Ecuador, nuestro país. Se han autoconvocado para este viernes 26 de abril a las 9 horas 30 en un recorrido que saldrá desde la Universidad Central hasta la Fiscalía General del Estado y posteriormente buscarán llegar hacia la Asamblea Nacional para rechazar el intento del órgano legislativo en torno a un posible juicio político a la Fiscal General del Estado. Esta es la información a esta hora de la tarde. Compañeros, amigos, televidentes, ustedes continúan con más en Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!